...tapaba una cosa natural que no la quieren ver... ...que es un río, el río de la ciudad... ...cuando en todas las ciudades de España y de Europa... ...ahora se está aprovechando los cauces... ...para convertirlos en una zona de ocio... ...y de zona verde para la ciudad... ...que se adentra dentro de la ciudad... ...es la suerte que, lo bueno que tienen los ríos... ...pues aquí se optaba por lo que se estaba haciendo... ...se estaba haciendo hace 20 años en España... ...que era cubrirlos... ...y de la ciudad de México... Gracias. 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 Gracias.